Por eso cada día confirmo más que al expresidente Donald Trump hay que darle cadena perpetua. Y así todo, no paga el daño que ha hecho. Antes de empezar con el comentario de hoy, lo que siempre le pido es, ayúdeme con la suscripción, ayúdeme activando la campanita, ayúdeme con un like si le gusta el contenido que se hace en este canal y si cree que lo que yo o voy a escuchar va a estar bueno o ya está bueno, ayúdeme a compartirlo, compártelo para que el mensaje le llegue a más personas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a lo que venimos. Antes de empezar, yo quiero que ustedes escuchen este pequeño fragmento de una diatriba del influencer Alexander Otaola. Vamos a escuchar. Los votantes de Miami-Dade me están igualando a Donald Trump. La intención al voto de Donald Trump crece y crece y crece y crece. Y ustedes son tan brutos, ustedes son tan mediocres, ustedes son tan verdaderamente, ¿qué te digo?, malos visionarios, que ustedes en la mente del votante de Miami-Dade con la persecución que están haciendo a nivel político conmigo, utilizando una jueza, utilizando la orden de restricción, las leyes, para tratar de desviarme, de embarrarme, para tratar de detenerme. Ustedes saben lo que están haciendo en la mente del votante de Miami-Dade. Como pudieron escuchar en este pequeño fragmento, aquí tenemos al influencer Alexander Otaola, que todo el mundo sabe que se quiere postular, o se está postulando para la alcaldía del condado de Miami-Dade. Pero como las cosas no le están saliendo bien, no por los demócratas, no por los comunistas, no por los socialistas, sino por los mismos republicanos trompistas magas, que no lo quieren, no lo quieren. Si le hacemos caso a lo que está diciendo Alexander Otaola, los trompistas magas no lo quieren. En primer lugar, él es un representante de la comunidad LGBT. Y todos sabemos que no hay cosa más ajena a los magas, a los trompistas, que una persona de la comunidad LGBT, aunque quiera pasarse por ello. Quiere decir que por ahí ya está embarcado. Ya por ahí está embarcado. Pero aparte de eso, se está creando una película, él solo, de que los, ¿cómo es que dice? Que los tan, persecución política. Alexander Otaola, te están persiguiendo políticamente. Vamos a darlo por hecho que es verdad, vamos a darlo por hecho que es verdad. Pero, ¿te están dando de tu propia medicina? Si supongamos que eso es verdad, lo que tú estás diciendo, ¿te están dando de tu propia medicina? ¿Eso es lo que tú llevas haciendo desde tu canal hace 5, 6, 7 años, a todo el que a ti no te gusta? ¿Te están dando de tu propia medicina? O sea, cuando, ese es el gran problema que yo siempre he dicho. Lo que es bueno para Juan, es bueno para Pedro. Si tú lo haces, y tú te has dedicado a hacer eso aquí, en esta ciudad, por los últimos 3, 4 años, entonces, ¿cuál es el normal? Tú deberías decir, ok, no hay problema. Yo entiendo que esto es, eh, 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 tú sabes, pata de hogado, pajarería, lo que tú quieras decirle, como quieran decirle a cada cual. Show de redes sociales. Pero, hay un mensaje implícito, implícito en esto, donde tú estás poniendo en contradicción lo que viene siendo Estados Unidos, solamente para intentar sacar un beneficio, un beneficio económico, no político, porque político tú nunca vas a ser, a no ser, si le llamamos político, hablar de política. O sea, si hablar de política nos convierte en político, yo soy un político entonces. Porque eso de que me están persiguiendo, que se están usando, mira, no sé. Yo entiendo que la visión que tú tienes para Miami y para Estados Unidos es Cuba, donde se usa el poder político para perseguir a las personas, donde si tú no estás de acuerdo con lo que tú piensas, hay que atacarlo, hay que hacerle mitin de repudio, hay que hacerle la vida imposible. Yo entiendo eso porque esa es tu mentalidad, y es la mentalidad de la gran mayoría de los cubanos. Y piensan que porque cuando las cosas no te salen bien, es porque alguien te hizo brujería, porque alguien te hizo mal de ojos, tiene que ponerte un trapito, tiene que ponerte los ojitos de eso, o un azabache, o, como tú dices, es persecución política. Y ahí es donde entra el drama con Donald Trump. Yo nunca en los Estados Unidos había escuchado eso de persecución política. Eso yo siempre lo he escuchado, y siempre ha sucedido en los países de Latinoamérica, países de África, en algunos países por ahí, donde cuando un político sale o entra el otro y es una persecución, meten presos, tienen que venir para Estados Unidos, y por eso Estados Unidos siempre ha sido la meca, la meca de todos los políticos de Latinoamérica, porque tienen que salir huyendo de sus países, porque lo van a perseguir por X y por H, por B. A veces con razón y a veces sin razón, pero los persiguen. Pero yo nunca he visto que los políticos norteamericanos tienen que salir de Estados Unidos porque es por la persecución política. No quiere decir que a lo mejor habrá alguno que lo habrá hecho, pero la gran mayoría no lo hace, no es el pan nuestro de cada día. Pero eso lo trajo Donald Trump a los Estados Unidos, donde él dice que lo que le están haciendo es persecución política y vienen todos estos elementos de quinta categoría a repetir su mismo discurso, a repetir toda esta tontería después que muchos de ellos hablan de un país de justicia, un país de derechos, un país de leyes, hasta que no me convenga, o hasta que me afecte a mí, o hasta que las cosas no me estén saliendo bien a mí. Y en este caso, Alessandro Tadola está usando esta tontería que todos los subnormales que lo siguen a él, todos los subnormales que siguen al expresidente, claro que ven esto y lo creen, y no, están persiguiendo a Trump, están persiguiendo a Tadola, porque él va a acabar con el comunismo. Se creen toda esta sarta de tontería, se creen esta sarta de estupideces, pero tú le dices que el condado Miami-Dade y el estado de la Florida acaban de salir en el día de hoy como el estado con la mayor inflación y el condado Miami-Dade con la mayor inflación de todo el país, y eso no te lo creen. No, es Biden. Pero les recuerdo, ustedes que siempre hablan de California y Nueva York, California tiene 2.3, Nueva York tiene 2.5, Nueva York 2.5, el condado, el estado de la Florida, el estado de la Florida tiene 6.3, 6.3, y el condado Miami-Dade tiene 7.8 de inflación. El estado y el condado con mayor inflación de todo el país. ¿Verdad que Biden cuando se ensaña? Biden cuando se ensaña, se ensaña. De verdad que mi presidente Biden, de verdad que cuando se ensaña, se ensaña. Ahí mira, los demócratas, los estados demócratas, están bien, están en talla, la inflación bajita, pero los estados republicanos los tienen. Ese es el presidente que queremos. Ese es el presidente que hace persecución política, que roba elecciones. El presidente que saca a traidores y a enemigos y a colaboradores de los enemigos de Estados Unidos del poder. Ese es el presidente que a nosotros, los que amamos esta nación, los que vivimos en esta nación, nos conviene. No es un presidente colaborador con los enemigos. No es esta sarta de que quieren intentar ser politiqueros. Que su plataforma es acabar con el comunismo, que sería anticonstitucional, y legalizar la marihuana. A mí me da tanta grisa. Tanta gente dice que son conservadores, republicanos, que es la familia, y quieren legalizar la marihuana. No tengo ningún problema con la marihuana. Yo no tengo ningún problema con la marihuana. No la quieren legalizar. No la quieren legalizar. A mí me da igual. Pero a mí lo que me llama la atención son los llamados conservadores. Imagínate tú. Pero sí le digo a Alexander. Alexander, tu problema no es... Tu problema eres tú. Tú representas todo, todo, todo lo que no debe ser un maga. Todo lo que no representa un mega. ¿Sabes tú? Por eso no te quieren en sus actividades. Por eso no te quieren como político. Por eso no te donan dinero. Por eso no apoyan tu campaña. Por eso no... Nada. Porque tú representas, Alexander Otaola, todo, todo, todo lo contrario de un republicano, de un conservador, de un maga y un trompista. Que los subnormales, los retrasados mentales, los enfermos del picadillo de soya que tenemos en el condado de Miami-Dade, que vinieron de Cuba, como vine yo, pero yo me desintoxico hace mucho tiempo, te apoyen, te griten y te hagan victories, no quiere decir que tú vas para ningún lugar. Tú no vas para ningún lugar. Y tú lo sabes bien claro. El problema es que te has creído la película, porque para poderlo hacer, tienes que creértela. Pero usted no va para ningún lugar. Como no vas tú, y como tampoco va Trump, no van para ningún lugar. En el caso de Trump, va a ir preso. Y tú, pienso que no, porque tú hasta ahora, que yo sepa, no has cometido ningún delito. Pero, si te recuerdo, que te están pagando con tu propia moneda. Tú no puedes hacerle daño a los demás y esperar que a ti no te pase. No, así no funciona la vida. La vida, la vida, la vida te la cobra. Si tú la haces, a ti te la van a hacer. Nos vemos. Si te gustó el video, deja un like. Cuídense mucho. Que tengan un feliz miércoles.